En este video tutorial vamos a explicar cómo buscar un artículo en soporte papel en ingenio. Buscamos por ejemplo un artículo que se llama la reacción metano vapor de agua. No nos recupera resultados, por lo que el siguiente paso que haremos será buscar el título de la revista a ver si la tuviéramos. Revista LIE de Química Industrial. Nos recupera un resultado, pero no tiene acceso electrónico, ya que nos dice que está disponible en Industriales y otras localizaciones. Pinchamos en el título y vemos que hay dos bibliotecas de escuela que la tienen, Industriales y Minas, pero cada una tiene acceso a años distintos. El artículo que nos interesa sabemos que se publicó en 1974 y de las dos escuelas solo hay una, Industriales, que lo podría tener ya que aparece el año en la descripción. Para conocer qué años tiene una biblioteca hay que saber que los años como 1968, 1971, 1973 nos indican que la biblioteca tiene el año completo. Los años entre paréntesis que falta algún número. Por ejemplo, Minas tiene números de entre 1968 y 1971, pero no todos. La coma entre 1968 y 1970 nos dice que faltan años, es decir, 1969 falta entero. Si hubiera un guión en el último año de la descripción, significaría que se siguen recibiendo números. Ya sabemos que Industriales tiene números de la revista de 1974, pero para saber si la biblioteca tiene el artículo que nos interesa, tendríamos que ponernos en contacto con ellos. Para ello, le facilitaremos al bibliotecario la asignatura de la revista, en este caso, RVM505, y los datos de identificación del artículo. Por ejemplo, volumen, número, año, páginas, como la revista únicamente está en soporte papel, podríamos consultarla físicamente en la biblioteca. O si eres estudiante de posgrado, PDI o PAS, además podrías solicitar una copia digitalizada del artículo por prestamiento al bibliotecario.